Bueno, a propósito de la situación que se vivió en la Comuna 4 con un tema que está relacionado obviamente con los intereses de Boca Juniors, vamos a una comunicación. Matías Gaglio es integrante de la agrupación Boca es Pueblo. Matías, buenos días. Gracias por conversar con nosotros. ¿Nos podés contar qué pasó anoche? Sí, tal vez, buen día. Sí, anoche se daba una reunión en el marco de un consejo consultivo por el tema de los terrenos de Casa Amarilla que ya fue la compra de Boca aprobada. Nosotros fuimos como militantes y vecinos del barrio con otras organizaciones para mostrar un rechazo total de este negociado. Matías, ¿cómo se corta de pronto la asamblea? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que percibiste? No, percibí en el primer momento una intención de zapatota de amedrentar, de agredir verdaderamente cada vez que se le reprochaba algo a la gente del gobierno, a la gente de la Comuna. Vi que en cualquier momento se venía algo más grave, si nosotros hacíamos algo, y bueno, así pasó. Matías, ¿ustedes conocen a esta gente? ¿Quiénes son? ¿A quiénes responden? Al pultero sí lo reconocieron varios militantes del barrio desde hace unos cuantos años más. La patota nos dijeron que son gente del barrio, nosotros por lo menos de vista no lo tenemos. Claro, pero, perdón, buen día, Matías. Se puede decir porque, o sea, ahí claramente se ve, son todos vecinos de la misma zona, nosotros estamos viendo las imágenes, hay cámaras de seguridad, pero hasta el momento en la fiscalía no tienen a nadie detenido y a nadie identificado, ustedes hablan de, son punteros, sí, todos sabemos, bueno, pero pueden dar algún nombre, pueden decir quién fue, porque esto podría haber terminado una masacre, hubo gente apuñalada y no había ni un solo policía. Sí, por el momento estamos esperando que primero que se utilicen las filmaciones para nosotros decir algo también, porque las pruebas están ahí. Matías, ¿respondían a algún tipo de agrupación concreta estas personas que empezaron a agredir? No, no estamos al tanto. Para entrar ahí tenían que firmar como vecinos del barrio, así que imagino que están identificados por eso, tendrían que estar identificados por eso. Matías, antes de despedirte brevemente, nos contaban desde nuestro móvil, que ahora vamos en vivo nuevamente, que no había policías, que no hubo policías, ni durante, ni antes, ni después de todo lo que pasó. ¿Lo podés confirmar a eso? Sí, sí, había una zona liberada tremenda en un marco de una discusión conflictiva para los intereses de los vecinos y del poder político. Matías, antes de terminar, ¿estas personas participaban de la asamblea o irrumpieron en la asamblea? No, estaban desde el principio, en ningún momento con la intención de participar productivamente, sino de amedrentar en todo momento. Claro, pero estaban desde el comienzo entonces. Bien. Gracias Matías por conversar con nosotros. Buenos días. Gracias. Gracias.